Señores, presten atención a esta noticia de último minuto, cierren todo, se acaba el mundo. Miren aquí, miren esta información, adivinen, adivinen, señores, ustedes saben quién es esa, ¿no, verdad? Ahora, supuestamente la madre de la menor, por la cual Juan del Franco está pasando, por el caso que está pasando, se han filtrado, señores, se han filtrado imágenes de la madre teniendo relaciones con un supuesto abogado, supuestamente, con un abogado de allá de Puerto Plata. Déjame leerle la información, señores, así que no se vayan, señores, que al final estará, le dejaré lo que ustedes andan buscando. Ahí estarán las imágenes, la vainita, lo que ustedes quieran, al final, así que no se vayan, quédense hasta el final, que ahí le daré, señores, lo que ustedes andan buscando. La imagen y toda esa cosa. Señores, miren, vamos a leerle la información, miren, mirenla aquí, miren. Apareció, eso me lo enviaron a mí, eso me lo enviaron a mí, sí, para que después no vengan, diga que Henry dijo, no, eso me lo enviaron a mí. Yo soy responsable de lo que yo digo, pero de lo que yo no digo, yo no soy responsable. Esto me lo enviaron a mí, dice, apareció en el teléfono de la mamá. Oigan, parece que a la mamá, el Ministerio Público, supuestamente, le revisó el teléfono. Y al revisarle el teléfono a la madre de la menor, por la cual Wander Franco está pasando por este caso, el Ministerio Público, supuestamente, encontró, escuchen, apareció en el teléfono de la mamá de la menor de Wander, fotos y videos de ella teniendo relaciones con Eric Lenín Ureña, supuestamente, eso no lo dije yo, le estoy leyendo la información que me enviaron, señores. Teniendo relaciones con Eric Lenín Ureña, abogado de Puerto Plata. Me imagino que se grababan para después ella pedir dinero a estos hombres. Ustedes saben que si ella tiene video de ellos, eso es lo que quiere dejar dicho, la información que me enviaron. Según esta información, a ella parece que le gusta grabar a los hombres con los que ella está, porque así ella le puede exigir dinero. Señores, no se vayan, que esta información se la dejaré al final de este video, se la voy a poner, señores, al final de este video. Señores, eso es para que ustedes vean todo lo que yo le venía diciendo a ustedes, que muchos me quisieron comer. No, Hendry, que ella es menor, que Wander debió de respetar eso. Señores, no estamos hablando de la típica menor, como una hija que uno tenga, que sea una hija estudiosa, una hija de su casa, que sea una buena hija, una hija obediente. No estamos hablando de ese tipo de menor. Estamos hablando de una menor que hasta en su casa no tiene el ejemplo, no tiene el ejemplo, ni en su casa tiene el ejemplo, según todo lo que hemos visto, porque hasta la misma menor le dijo al ministerio público que su mamá, como que era su mamá la que le decía que se meta con fulanito y después la mamá le quitaba dinero a fulanito y eso hacía que la menor se molestara, porque se supone que no era la mamá que tiene que quitarle dinero con el que está la menor, se supone que es la menor la que tiene que quitar el dinero porque es la menor que se está comiendo eso. Entonces, hasta eso le dijo la menor al ministerio público, según supuestamente el expediente. Y eso es para que ustedes vean, señores, aquí las leyes necesitan un cambio total, completo, señores, porque aquí hay personas que se están aprovechando de las debilidades de las leyes de este país. Aquí a una persona, a un hombre que tenga algún tipo de relación con una menor, que ya esa menor está en la calle, yo creo que se debe de crear otra ley para que esa persona, para que ese hombre, ¿me entiendes?, dé la cara ante la ley, ante la justicia, pero por una nueva ley creada, porque tú no me puedes meter a mí en el mismo saco, a Perensejito que forzó una muchacha, tú no me lo puedes meter en el mismo saco, con Wander Franco, que era una relación que tenía, apoyado por la misma madre y por todas las personas mayores de esa casa. Wander no forzó nada. Entonces, sería como una ley, la ley está siendo como injusta a la vez, oigan qué cosa, porque la ley trata de buscar la justicia, pero la ley aquí está siendo injusto, cuando tú me metes en el mismo saco, a Perensejito que forzó a aquella mujer, a Wander que no la forzó. Entonces, ve que son dos casos diferentes, y eso es lo que yo critico del sistema, que deben de crear nuevas leyes, para aquel que forzó a aquella mujer, y este que no la forzó, si tienen que pagar los dos, que paguen, pero uno por forzar, y otro por tener relaciones nada más, con el consentimiento de sus tutores, ¿me entienden? Entonces, ahora viene y sale esta información de que la madre está con ese supuesto, supuesto, digo supuesto, porque yo no estoy confirmando nada, yo simplemente le estoy dando la información que anda por las redes, por eso aquí todo es supuestamente. Entonces, ahora sale supuestamente la madre, con ese fulano de tal abogado allá en Puerto Plata, ahí, pan, grabándose, tomándose una foto. ¿Me entienden? Entonces, vuelvo y les repito, no se vayan, que ya casi estoy llegando al final de este video, para que disfruten de esta información, porque yo sé que ustedes quieren ver la información, señores. Y ya llegamos al final de este video, y la información yo se la voy a dejar aquí en el primer comentario, el link para que vayan a mi canal de WhatsApp, Virales y Famosa TV Show, y ahí puedan ver la información. Suscríbase a ese canal, que ese canal está picante, señores. Ahí estamos subiendo los contenidos a sí mismos, tal cual como son. Así es que aquí en el primer comentario estará toda esta información, toda esta información que usted ve aquí, que no puedo mostrar. Así es que vayan al primer comentario, suscríbanse al canal de WhatsApp, que mientras sigan saliendo, por ahí estaremos publicando todo. Así es que, ¿qué usted opina de la madre? Díganme, ¿qué usted opina de la madre? Henry Presina, de ser cierto esto, Henry Presina, Virales y Famosa TV Show, tu plataforma favorita, la mejor plataforma, la mejor plataforma ahora mismo, señores, que te está subiendo los contenidos así, como son, y te está diciendo las cosas como son. Aquí no estamos vendiendo sueños, ni jugando con ustedes. Aquí estamos diciendo las cosas como son. Así que suscríbanse. Vamos allá.